Hola. Meus amigos. Hoy les traigo un vídeo el cual tenía muchas ganas de hacer. He visto comentarios sobre Launcher Fenix y me generó todo tipo de dudas. Así que como siempre, decidí montar mi investigación, quédate hasta el final para que veas lo que descubrí. Empecemos descargando el Launcher mediante su página oficial, ya que seguramente habrán personas que empiecen a dudar de si es el original o no. ¿Qué es el Launcher Fenix? ¿Qué es el Launcher Fenix? Kingsoft Anti-Malware, tampoco nos arroja ninguna advertencia. Pasemos a analizarlo en la página de Tria.g como ven, es el Launcher oficial, en su última versión. Y si vieron ese número 2 entre paréntesis es porque ya lo tenía descargado. Ahora pueden apreciar mediante la máquina virtual de la propia página como se ejecuta el lanzador. Al parecer nos ha craseado. Sospechoso. Pero intentémoslo una vez más con el mismo procedimiento. Esta vez no he analizado la copia, es decir, el que vieron que salía con un número 2 entre paréntesis. Ya que a lo mejor la causa de que saliera eso, era mía. ¿Qué es el Launcher Fenix? Y aún así nos ha salido un puntaje del 4. No nos arroja ningún tipo de advertencia, ningún tipo de malware, ningún tipo de virus. He visto varios comentarios en mi canal. Como el que ven en pantalla. Y me pregunto, ¿de dónde han sacado que Launcher Fenix es peligroso? ¿Quién es que ha dicho tal cosa? Digamos que el fallo lo estoy teniendo yo, entonces. ¿Por qué solo a mí me crasea dos veces y a los demás youtubers no? Es algo similar a lo que vimos con T-Launcher, en mi último video que subí. A todos les sale que T-Launcher tiene backdoor, sin embargo a mí no me salió nada de eso. Ahora ocurre esto con Launcher Fenix. Yo no sé si tengo una especie de mala suerte que justo a mí la página me va mal. O es que realmente ellos están analizando algo diferente a lo que estoy analizando yo, pero en todo caso. Como pudieron observar, no encontró ningún tipo de amenaza, nada sobre persistencia, discovery, ni mucho menos. ¡Qué raro! Pero como a mí no me gusta simplemente que ustedes vean y no comprueben, les dejo el enlace de descarga del Launcher, así como la página de Tria.g para que ustedes lo analicen. Únicamente deben hacer lo mismo que hice yo. Bien, para finalizar pasémoslo por la página de VirusTotal a ver qué nos dice. Y tal como pueden observar, no nos detecta nada. Totalmente limpio. En fin, les dejo de tarea a ustedes que lo hagan también. Al igual que conté Launcher. Trase du día. No te quedes con lo que ves en internet, analiza, investiga, averigua, y saca tus conclusiones. Launcher Fenix. 100% libre de Virus. A menos por ahora, claro. Tratándose de un Launcher abandonado, no me extraña. Cuéntame, ¿qué te ha parecido el video? ¿Piensas analizarlo también tú? ¿O por el contrario seguirás con el fanatismo de creer ciegamente en lo que un youtuber te dice? Déjame tu opinión en los comentarios. Y si es primera vez que miras uno de mis videos, te invito a que te suscribas, estaré encantado que formes parte de esta familia. Sin más que decir. Me despido. Adeus.